Música Jumigar hasta el último rincón donde se reportan casos sospechosos de dengue es la tarea del Ministerio de Salud, esto como parte de las acciones de prevención. En el municipio de San Francisco Menéndez, casa por casa fueron intervenidas. El barrio El Calvario, en Carasucia, es uno de los que está en lista con reporte de casos sospechosos. Y por eso es que hemos priorizado esta actividad aquí en Carasucia e iniciando aquí en este barrio El Calvario. La población aplaude este tipo de iniciativas por parte de las autoridades, pero también reconocen que el zancudo cada vez se resiste a morir. Está muy bueno porque evita las enfermedades que hay aquí en la colonia. Pues fuera bueno que sería un poquito más seguido. Las autoridades recomiendan a los habitantes también poner de su parte y evitar recipientes con agua estancada y así erradicar el zancudo transmisor de muchas enfermedades. En Centro Médico Usuluteco sabemos que su salud es lo más importante. Por eso ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones con tecnología de primer nivel. Contamos con médicos especialistas en las áreas de ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más. Le atendemos las 24 horas del día con servicio de ambulancia para nuestros pacientes. Estamos ubicados en el corazón de Usulután, Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Capacidad. Capacidad.